Oración a la sombra de San Pedro para alejar todo mal Oh venerado apóstol San Pedro, príncipe de los discípulos del Redentor, y el primero en proclamar a Jesús, Hijo de Dios y Mesías, escucha, por favor, y atiende mis súplicas. San Pedro, glorioso, tú que fuiste llamado por el Salvador, pescador de hombres, y recibiste el título de piedra fundamental de la iglesia. Tú que eres el custodio de las llaves del cielo, que siempre ayudas a los que en la tierra lo solicitan. Hoy, en este día, te pido que con tu sombra me cubras, ampares, al igual que lo harás con mi familia. Por favor, líbrame San Pedro, bendito de todo mal que me has hecha. Protégeme de enfermedades, males, aléjame de hechizos y cualquier encantamiento de malos ojos, personas con falsedad, egoísmo o rencor. Líbrame a mí, al igual que mi familia, de cadenas y prisiones. Te suplico, por favor, que despejes mis caminos de personas que son traidoras y malhechoras. Ahuyenta con tu sombra todo el dolor que alguien pueda llegar a causarme. Ocúltame a mí y a mi familia de todo peligro que alguien pueda llegar a causarnos. Te pido, por favor, que hoy seas mi ayuda, mi defensa, mi amigo incondicional que está allí, justo para prestarme toda esa salvación y cuidado que tanto necesitamos. Hoy te ruego con especial fervor que protejas a cada uno de los miembros de mi familia. Oh, Pedro querido, santo apóstol del Señor, no me dejes sin respuesta. Por tu benevolencia y virtud atiende prontamente mi solicitud. Tú que eres hermano, amigo y protector de quien tu socorro reclama. Auxilia con tu sombra al que tenga necesidad. Vela y cuida de todos nosotros con tu santa caridad. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Padre y del Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.